Hola, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, soy Reisak y este es mi nuevo vídeo que va a tratar sobre el Resident Evil 7, o más bien sobre la demo que está disponible en la tienda de la Xbox o de la Playstation 4, la versión que voy a jugar es la de Play 4. Bueno, parece ser que Capcom, con motivo de celebración del E3 de este año, nos quiere regalar una demo, de lo que parece ser va a ser el segundo punto de inflexión en la saga, ya que si recordáis, todos los tres primeros Resident Evil fueron de un tipo, el 4 cambió a un tipo más de acción, dejando atrás un poquito survival horror, y hasta el 6 que parecía un Call of Duty, parecía más un shooter que un Resident Evil, y aquí parece ser que hemos vuelto otra vez a los orígenes, por decirlo de alguna manera, survival horror. Pero bueno, a ver, a ver en qué queda, el juego sale el día 24 de enero del próximo año, así que tampoco queda mucho. Y la verdad que a mí este juego, no sé, me parece raro, y os explico por qué, aquí pone teaser, un poco más adelante pone Resident Evil 7 teaser, ya es un poco extraño, ya sabemos todos que los teaser al final son CGI, por ejemplo en un trailer, cuando es un teaser, son todos, es un trailer que tiene todos CGI, todos imágenes de vídeo, por decirlo de alguna manera más sencilla, y la verdad es que a mí eso no me termina de convencer, y si a eso le añades que Capcom ha dicho que ni el personaje que controlamos en el juego, veis ahí pone Resident Evil 7 teaser, como decía, el personaje que controlamos en el juego, y ni la localización van a aparecer en el juego final, no sé, me vuelvo un poco a como marketing, aprovechando... voy a estrellarlos contra las piedras, opa ahí, aprovechando el éxito que tuvo el Silent Hills PT, o los juegos indie como pueden ser el Amnesia o el Outlast, como veis, es en primera persona, nada que ver con los Resident Evil hasta la fecha, ni los clásicos, ni los posteriores, opa ahí, y no sé, no sé, es algo que me hace dudar, y ya veremos a ver en qué queda todo, la verdad es que a mí convencerme, convencerme, no me convence del todo, yo Resident Evil, he crecido con los Resident Clásicos, y a mí ya cuando me tocan lo clásico, ya no me parece Resident Evil, aunque tengo que decir que por ejemplo el 4 me gustó mucho, la verdad es que el cambio que se le dieron, me gustó bastante, no era Resident Evil, pero me gustó, pero luego ya más adelante se han calentado demasiado, un dedo falso, opa ahí, pues nada, voy a ir, un dedo falso, vamos a ponerlo ahí, y como veis, es lo que os decía, este juego me recuerda mucho a la Uldash, en el sentido de Ender con la linterna y demás, vale, esto debe ser por el fusilio que me he visto abajo, me faltaba, opa, mira, se ha cambiado de, se ha cambiado de postura, pues nada, oye, ha suenado, ha suenado otra vez algo, ahora hay una más, es que no puedo hacer nada, no, tirarlo, pues nada, pues lo tiro, no hay nada, esto no puedo ni moverlo, pues nada, oye, están pegados al suelo, me andaba por el culo abajo, bueno, aquí parece que no hay nada, que tatu, hay más que ruir por dos lados, me hace gracia, que parece que como que entra luz de fuera, como que fuese de día, y suenan grillos, normalmente los grillos que yo sepa, suelen hacer su ruido por la noche, pero bueno, igual no, igual está confundido, que rico cuervo, cojones, ¿hay algo por ahí? venga, a comer, cookies, a chapar el grifo, que no va a llegar nada, recibo del agua, que vamos, que no nos lo vamos a creer, se ha cerrado con la cadena, no vale, pues muy bien, parece muy bien, corta cadenas, ¡epaí! campeón, tal bien, inventario curioso también, ha cambiado, ha variado algo, lógicamente, muy fácil sería así, bueno, vamos a mirar, a ver, si podemos abrir el armario, a tomar por saco, un vídeo de la casa abandonada, vamos a poner el vídeo, a ver, ¿alguien? 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 Joder, me han pegado una subida de volumen a tele, que va. Bueno, nada, vamos a ver qué pueden caer en el vídeo. ¿Cómo encontraste a este hombre? Dame un descanso, Pete. Hey, solo trabajo con profesionales. Hablando de que, asegúrate de que el sonido esté correcto esta vez, no quiero repetir de Amarillo. Eso fue hace dos años. No hago ADR. Este nuevo hombre, no lo siento. ¿De nuevo? No te preocupes si tenemos que hacer un cambio. Nuevo plan. Hacemos un descanso en el interior primero, luego grabamos la introducción. Justo como siempre lo hacemos. Puedes decir el nombre del programa esta vez, ¿vale? No problemo. Hoy en el Seward Gators, otro maldito maldito. Happy? Estaba. Estaban. Estaban. Vamos. ¡Suscríbete! Se acercan. ¡Hala! Ya no está cerrado. Entonces, ¿por qué estamos en la caja esta vez? ¿Has siempre preparado? ¿Qué es la preparación? La casa maldita, sonido esposo. ¡Oh! ¿Está hauntado? ¡F***! ¿Cómo es un ancor? ¿Sabes? Esto es la casa donde estamos ahí. ¿Qué es eso? ¡Nos nada! ¿Cuál es la historia, Andre? Abandonada la farmhouse, familia perdida, seguimos los lugares inspeccionados. Lo usual. ¿Cuánto tiempo has dicho que este lugar ha sido abandonado? Tres años. ¡Clancy! Haz una grabación de esto. Vamos a hacer un gran corte. Así que, uh... Hillbilly Joe y su familia van a perder. No los Hillbillys, los Bakers. Jack y Marguerite Baker. Y estaban quietos, no de atrás. Muchos malos rumores sobre su hijo, Lucas. Un mal lugar, aparentemente. ¡Un mal lugar! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Solo que debería tener buenos colores! ¡Oh, p***! ¡Eso era una pequeña! ¡No lo tengo en el lado! ¡No lo he mirado con él! Aunque, esto hace un gran rato. Andre, ¿qué piensas? Andre? Andre! Andre! Wenz, ¿sabes a Andre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Increíble! Esta es la última vez que trabajo con ese hombre. Quiero decir, ¿producers? Ellos vienen y van, pero un buen cameraman como tú, Clancy? Estás conmigo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste? ¡Andre! ¿Dónde está? Andre, ¿dónde estás, hombre? ¿Pero dónde estás? Tienes que estar jodiendo Ok, nuevos dios Nos encontramos a André y vamos Es decir, joder este show Tu primero Necesito un buen shot de héroe de mí Volviendo a la carretera Entonces, uh... Tu primero Pero nada, 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 nada O sea, es una pasada Están los maniquís Unos cascos Son con los que hago yo los vídeos Jajaja No me suena haberlo visto antes Esto no me deja ni darle Pues nada Vamos a ver qué hay abajo Estoy aquí esperando, ¿no? Nada, no Joder, que estoy bajando al infierno Madre mía No puedo escalera, macho No puedo escalera, macho No puedo escalera, macho No puedo escalera, macho Cuño al André ¡No! No puedo escalera, macho Llámame, loco Pero me parece que no No la cuenta Voy a estirarte con otras piedras Que es algo más personal Vale Esto ha cambiado Hasta antes no estaba así Bueno Vamos a ver Vamos a ver Una mesa para nada Bien, bien Un mega cajón Llave de la puerta trasera No puede ser, ya está Ha sido easy Bajar no puedo Vamos a amarrar Pasos No hay nada nuevo Buah chaval Aquí viene el coco Ah, bien ¿Y el manique ha desaparecido? Pues nada, oye Pues sí, eso parece Aquí están los cascos Aquí están los cascos El puto fusible Y el puto dedo Hay una cerradura pequeña ¿La llave para este cajón? Oh ¿Esto o qué? No puede hacer nada Eso me extraña No te jode Mira donde está el puto maniquí Ahora ¿Qué? ¿Pero esto qué? ¿Yo en maniquís? No te jode Bienvenidos a la familia Venga chaval En toda la cara Venga chaval ¡Vamos de aquí! Bueno, pues parece que ya está ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios Si os ha gustado Si os parece un poco Fulero Si tenéis previsto cómo comprarlo Si no, lo que queráis Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Si no Y nada, nos vemos en el próximo Ya sabéis, soy Reisac y señoras y señores En el culo tengo flores y en el labo caracoles ¡Adiós!